Voy nombrando tu recuerdo de mi vida que se va Voy buscando ilusiones que tal vez no volverán Solo queda el recuerdo de un amor que ya no está Por culpa de mi tonta ingenuidad Ya no quiero seguir solo, me hace falta tu calor Ya no juegues con mi vida, que por ti muero de amor Deja que siembre tus besos en el fondo de mi alma Para poder vivir en calma con tu amor Yo he venido a buscarte solamente una vez más Es que quiero que tú sepas que te quiero de verdad Sin embargo yo he pensado que como tú nadie habrá Y que mi vida nadie ocupa tu lugar Ya no quiero seguir solo, me hace falta tu calor Ya no juegues con mi vida, que por ti muero de amor Deja que siempre tus besos en el fondo de mi alma Para poder vivir en calma con tu amor Yo he venido a buscarte solamente una vez más Es que quiero que tú sepas que te quiero de verdad Sin embargo yo he pensado que como tú nadie habrá Sin embargo yo he pensado que como tú nadie habrá Y que mi vida nadie ocupa tu lugar Yo he venido a buscarte solamente una vez más Yo he venido a buscarte solamente una vez más Es que quiero que tú sepas que te quiero de verdad Sin embargo yo he pensado que como tú nadie habrá Y que mi vida nadie ocupa tu lugar Y que mi vida nadie ocupa tu lugar